Bueno gente, como ustedes saben, Forna está haciendo cambios ya que estamos a horas de la nueva temporada. Estamos a exactamente 3 días de la nueva temporada. 2 días y un par de horas. Tenemos muchas novedades, si esto es viejo, pero ya luego les iré actualizando en el día a día, ¿no? O sea, a la noche tipo a las 7 estaré actualizando nuevo. Es decir, este primer video va a estar con la información del domingo y luego va a estar la información del día lunes mismo a las 7 de la noche, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se sabe hasta el momento. Esto es oficial. Fortnite, el guión, el verificado, el Fortnite Game ha cambiado su logo. ¿No me creen? Pues bueno, no me crean. No, mentira. Vamos a Fortnite Game. Y ahora lo van a estar chequeando, miren. Fíjense, ahorita mismo como van a ver que el logo ha cambiado. Esto es hace ahorita que lo pusieron. Y todo esto es hace instantes, ¿no? O sea, está habiendo cambios instantes. O sea, está habiendo cambios muy, muy, muy así. Que recién salen fresquitos, ¿eh? Así que tenemos muchísimas novedades. Hay logos. Hay filtraciones como por ejemplo esto, miren. Objetos de color dorado en casas. Los del baño también han parecido dorado con una... Con un texto, con una hoja acá. Como si fuera un folio de algo. Con un archivo, como se dice. Así que, gente, yo lo único que les puedo decir es que Fortnite está haciendo estas pequeñas cositas. Estas pequeños salseos para que nosotros nos enteremos de cuándo sale la nueva temporada. Y digamos, bueno, los rumores que tenemos son los siguientes y siguientes, ¿no? Todavía no hay nada confirmado. Pero mañana mismo ya deberíamos estar encaminados ya en el mismo 18 que es prácticamente ya dos días antes de la temporada. Yo, gente, lo que les pido es que esta noche a las 7 de la noche voy a estar sacando otro video más referido a esto. Y pido perdón por estos días sacar pocos videos. Pasa que no me está dando el tiempo como para traerle todo este contenido malo que tengo todo grabadito. Así que gracias, gente, y los dejo con el video, ¿sí? A las 7, les recuerdo, nueva información del día lunes. Chau, chau. Chau. Chau.